qué tal cómo les va cómo andan bienvenidos bienvenidas etapa de definición el torneo pre-federal de básquetbol ya hay ascendidos finalmente quedan los clasificados y en este programa te vas a enterar de qué se trata por un lado la conferencia 1 playoff para algunos de manera directa para otros y en la conferencia 2 hay un campeón es para cabo de eso trata el programa del día de la fecha y así arranca ferro recibía regatas en concordia quien ganaba se ganaba el pasaje al próximo tfb iba a parar entre convertía joaquín obregón 12 puntos para él uno de los referentes en ofensiva el otro iba a ser este señor por línea final moreira 14 puntos para pablo 14 para trufa 15 para octavio poque el goleador de ferro y en regatas aparecía este hombre cuando no guido de la vedoba el goleador 25 puntos para el 13 para nico raus 10 para suárez trufa aquí posteado lo iba a encontrar a poque en el bajo sin picar como corresponde tablero de adentro dominaba ferro en el final del partido trufa le cambiaba la marca la especialidad de la casa el bombazo de cayo la rotación de ferro y aquí triunfa por línea final convirtiendo con tablero dominaba ferro por eso debía descontar regatas que aquello hacía en ataque rápido cuando no guido de la vedoba pero no le iba a alcanzar era todo de ferro descontaba datos sobre el final ya no cortaba regatas porque no le alcanzaba triunfo de ferro sobre el celeste y el equipo de concordia que se aseguraba una nueva temporada en el próximo torneo federal triunfoso de ferro que ganó en tercer juego luís luciano recibía a central en urbina rain con la necesidad de ganar el primer punto había sido para el equipo de goleador vestido blanco verna para adentro en la pintura castigando cuando no 15 puntos para él el goleador iba a ser alexis net en el equipo central sobre la chicharra convertía luís luciano imágenes del tercer cuarto donde empezaba a tomar una diferencia central con ese bombazo por ejemplo 11 para reveló 9 para dreglin 9 para benítez gavilán dividor y afuera para el exis triple de net y aquí ante la pasividad de la defensa de luciano se lucía lindo pidori con esa volcada descontado luciano desde la línea 19 para sistri 15 para fabricio 14 para salazar rotación bombazo sobre la chicharra otra vez se venía luciano fabricio es el individual iba para arriba el lindo gancho y acortaba el equipo de urbina rain 8 para tomás revelo el hermano de diego anotaba en la pintura luís luciano pero pero central iba a tener supremacía por ejemplo con este hombre benítez avilán el triple y por supuesto en la pintura no es más aquí lo vamos a ver con berna triunfazo de central que se asegura un pasaje en el tfb 81 a 68 le gana luciano peñarol en casa recibía a neptuña el primer punto de la serie había sido para el equipo vestido blanco el de gole guaychú y neptuña que se atacaba bofelli en suspensión lindo doble juanfri 29 puntos para él sin duda es la figura del partido del goleador y este hombre también secundándolo cristian pérez uno de los referentes siempre en neptuña cinco puntos para el 10 para sequeira nueve para dorregaray 8 para ramírez acevedo la rotación y el goleo de neptuña que clavó un parcial de 15-0 en este pasaje del juego otra vez bofelli desde siete metros el bombazo cerone descontaba desde la línea 19 puntos para el 20 para nico bros los goleadores de peñarol y con ese parcial dominaba las acciones neptuña para cerrar precisamente para intentar hacerlo esta serie bombazo y descontaba bofelli hacia lo mismo desde la línea se le terminaba el tiempo a peñarol apretado por el reloj y por el tantador iba para dentro y convertía bofelli frenaba el goleo de peñarol desde la línea no le iba a alcanzar a peña era todo de neptuña que ganaba sólido sobre el final ya no cortaba peñarol no le daba el tiempo no le daban los números triunfazo como visitante de neptuña 71 58 que continúa en el tfb racing de verde recibía a vh de casaca blanca tercer punto de la serie quien ganaba continuaba precisamente en el tfb acercaba vh y esta es la réplica de racing en la pintura balmacé del goleador 14 puntos para carlos 12 para nico garcía otra vez al macé del ganchito ante la pasividad de la defensa alfonso desde la línea 14 puntos para el 12 para guido baldani 10 para rueda otra vez en la pintura complicaba racing que tomaba el dominio del juego y aquí ante la pasividad de la defensa se lo hacía pagar caro racing era todo local de atrás lo corría bh convertía riaño desde la línea rotación ganchito arriba larga bandeja y el doble anotaba robledo para bh descontado sobre el final pero racing lo iba a cerrar mejor iba a administrar la diferencia aquí en la individual sobre la chicharra lindo doble alfonso una vez más desde la línea pero en este caso morraba ofensivo y doble de riaño andrés con ese libre descontada pero con esto lo sellaba racing que se aseguraba un pasaje al tfb triunfo racing 68 57 breve pausa y cuando regresemos vamos a estar viendo qué pasa con los campeones con quienes aspiran precisamente a llevarse el título a la conferencia 1 y a la conferencia 2 de este torneo prefederal de basquetbol en entre ríos nuestras radios nuestro canal nuestras revistas nuestro portal de noticias ahora todos nuestros medios en un solo lugar entra a medios punto uner punto edu punto ar la plataforma de la universidad nacional de entre ríos la universidad nacional de entre ríos te ofrece más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas residencias estudiantiles hacer deportes en nuestro gimnasio y almorzar en los comedores de cada facultad elegí estudiar en la universidad pública y gratuita uner que está con vos segundo bloque en pica en rock recordá que este programa lo podés ver a través del canal de youtube de la universidad nacional de entre ríos definiciones de la conferencia 1 y también definición de la conferencia 2 en este prefederal serie de playoff entre ya los 4 clasificados en búsqueda del campeón olimpia visitaba bancario y así lo hacía con ese bombazo y esta era la réplica para cerrar el tercer cuarto de bancario sobre la chicharra sería el mejor de 3 en búsqueda del campeón de este prefederal ambos ya ascendido 158 para pane en bancario 17 para te coger es 16 para martínez lencioni y este hombre va a ser unos goleadores de olimpia 20 para caruja 23 para frabega 16 para nico agace bombazo de bancario que descontaba sobre el final dominaba este pasaje del juego olimpia jerez poste bajo línea final doble en la individual una fórmula ya repetida teco también fino desde la línea sacaba la cara por su equipo últimos minutos del último periodo así atacaba bancario calderón con la individual linda acción 11 puntos para él y a esta era la réplica de olimpia ya sin bota pero que importaba parecía decir agace con ese bombazo desde afuera dominaba el equipo de paraná caruja en la individual el uno contra uno frente a jerez y aquí en la individual se posteaba anotaba cuando no caruja respondiendo para olimpia iba a ser triunfo del equipo de paraná 86 a 73 bombazo de bancario sobre el final no le alcanzaba y con esto le iba a sellar olimpia que se llamaba un triunfazo de guaguay en esta serie de playoff en busca del campeón de el prefederal el puntero sanjo recibía atletico tala de casaca blanca en búsqueda de este campeón del prefederal anotaba falde doble en la pintura el equipo talense y esta era la réplica de sanjo rotación yendo para adentro solito y solo facu barreto la especialidad de la casa 15 para él 16 para leo cuarro 13 para martín tabach linda penetración por mano hábil de leo y convertía aquí nuevamente cuarro forzando en la pintura rotación y barreto con el triple también lo veíamos anotar desde la línea 14 para isaac monte y 13 para perucia 11 para lu en el equipo de atlético tala que no le va a alcanzar este ráfaga final y va a ser triunfazo de sanjo 75 66 en el primer punto de la serie en búsqueda del campeonato final de la conferencia 2 tercer punto de la serie ambos ascendidos pero había que ganar para ser campeón como dice la canción y así lo entendía jp fulmer que va para adentro la guapa cuando no el goleador de sionista 14 puntos para él pero pero en paracao iba a aparecer primero este hombre al esili uno de los goleadores a lo largo de todo el año y uno de los estandartes el pivot aquí en la pintura nuevamente otra conversión 9 puntos para él y este hombre va a ser clave se desmarcaba triple ya sabemos cómo termina román rodríguez el goleador 27 puntos para él estas son imágenes de el inicio del partido final del último del primer cuarto inicio del segundo donde para acá hoy va a ser determinante en el desarrollo del juego en la pintura para adentro sionista y convertía 14 para fulmer 13 para veiga 9 para francisco fulmer y el bombazo de veiga 8 para rick levin pero este hombre intratable memo rodríguez en modo clay thompson tirando en 7 metros también bajando 10 rebotes ahora desde el costado otro bombazo más para román como en toda la temporada en esta noche estuvo 6 de 12 y aquí otro más empezaba a sellar el juego lo ganaba para acá o dominaba sobre el final el último tiro de sionista que pelea por 20 invasión de cancha ambos ascendidos pero el festejo final para acá o campeón de la conferencia 2 y este festejo y nuestras felicitaciones de esta manera por la federación entrerriana de básquetbol los clasificados al próximo torneo federal son los siguientes san jose puntero bancario olimpia atlético tal a los cuatro que clasificaron de manera directa en la conferencia 1 vía playoff llega en central entrerriano neptuña gorugachú ferro liquidando la serie frente a regatas y en tercer juego racing derrotando a bh y por la conferencia 2 el campeón para cao y sionista serán los 10 representantes entrerrianos en el próximo torneo federal así llegamos al final de una nueva edición de pican rock el saludo a quienes han obtenido la plaza al próximo torneo federal de básquetbol y por supuesto al campeón para cao próxima semana entrevista resultados y todo el análisis de este pre federal que ya tiene a los ascendidos por la provincia de entre ríos chau que la pasen bien el ángel o e y el ángel o Gracias.